¡Pues aquí como ya dijo el gobernador, pues vienen unos apoyos como pueblo señorial y se van a hacer las gestiones para que Tacuchamona sea pues registrado como, tenga la distinción, reciba la distinción de pueblo mágico. Por lo pronto, pues ahí, el compromiso del gobernador, pues ahí vistiéndose. Aquí portando el atuendo ahí, el atuendo ahí del gobernador de Sinaloa, Dubén Rocha Moya, pues haciendo, uniéndose a esta celebración, claro, pues es importante, ¿verdad? Ser parte de esta tradición y también el alcalde, también portando… Pando. ¡Hijo, por Dios! ¡Qué vergüenza! Gracias. Pues aquí estamos, aquí justamente frente a la iglesia San Francisco de Tacuichamona, San Francisco de Asís. Y el gobernador pues aquí continúa, pues ahí platicando, dialogando con los habitantes aquí del pueblo que son parte de esta tradición, de esta celebración de la corrida de los fariseos. Gracias.